Tres de lengua pa' empezar y otros tacos de su aperro, seis de bofe y de guajar. Fíjate nada más, yo creo que ya ni su abuelita se acuerda de ellos y bueno, pero dejaron este, el grupo Caló, fíjate, de aquí de México, este éxito, ¿verdad? Que hoy nos viene muy bien por el día del taco. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Los norteños? ¿Los estilo encenada, baja? ¿Los yucatecos? ¿Los de pibil? ¿Los de cazuela? ¿Los de adobada? ¿Los de bistec? ¿Los de guisadito o guisos, verdad? ¿Cómo se les dice? ¿O eres de los que va y...? Ah, esos son los tuyos, ah, no, yo sabía, yo nada más estoy picando, a ver, a ver qué sale, ¿verdad? De cabeza, de maciza, de pancilla, o eres taco vegetariano, porque pues también aplica, ¿no? Bueno, ahí en gusto se rompen géneros y nos están ya diciendo nuestros amigos, espero que tú también te sumes y nos digas, no solo en el tema del taco, sino del estrés, ¿cuál es lo tuyo? Ya comenzamos hace un momentito con Rodrigo a entender cómo se manifiesta el estrés, que a fin de cuentas, al entenderlo mejor, lo identificamos y también empezamos a tomar acción, ¿qué hay que hacer o qué hay que dejar de hacer en el tema del estrés y cómo nos afecta? Nuestros teléfonos en cabina, estamos a tu disposición en el 3122-1190, te acompaña una de nuestras compañeras, que es Ericka Hernández, contestando tus llamadas en el 3122-4200 o 4266, la extensión esta del 66, la terminación, si tú prefieres, o bien por el WhatsApp nos envías tu mensaje desde tu celular, el número es en cabina 3318-807641. El doctor Rodrigo González Araiza, lo conocí y me platica que tiene en su consultorio un tratamiento integral del estrés, que maneja la medicina psicosomática, la psicoterapia, que esta parte del cerebro y de la neuroinmunología que es tan nueva, pues también de alguna manera está arrojando información muy interesante para poder realmente aliviar, porque el tema es, a veces solo a partir de los síntomas es que empezamos a hacerle caso, o sea, no puedes dormir, traes una gastritis, te la pasas de genio, estás teniendo ya consecuencias, pero no sabes por dónde es, porque a veces dices, a ver, sí estoy estresado y qué, ni modo que deje de trabajar, ni modo que no pase por la escuela mis hijos y que nadie se encargue de ellos, o sea, hay que estar ahí. Entonces, si hay que estar ahí, ¿qué se puede hacer con el estrés? Por supuesto, sí, mira, yo creo que hay muchas formas en las que podemos aprender a manejarlo. El problema del estrés es que es algo que lo volvemos crónico y sostenido por mucho tiempo, y eso tiene efectos bien importantes para nuestro cuerpo. Hay una hormona que se libera con el estrés que se llama cortisol y esta lo que va a hacer es que atonta a nuestro sistema inmunológico, lo deprime. Entonces, somos más propensos a tener enfermedades a largo plazo, somos más propensos a las infecciones o eventualmente, si esto se sostiene por muchos años, somos más propensos también a padecer enfermedades de tipo autoinmune, enfermedades crónicas. Claro que esto también depende, pues, de nuestro fondo genético, pero el estrés es un detonador importante para tener problemas de salud, digamos, a largo plazo. En sí mismo nos da una serie de síntomas, y, pues, de lo que se trata es de que tomamos a nuestras manos lo que nosotros podamos hacer diferente. Entonces, desde el punto de vista físico, las situaciones que nos generan estrés es, por ejemplo, no dormir adecuadamente, malpasarnos con los alimentos, ya sea porque no comemos, entonces el cuerpo tiene que sacar y echar a andar esta respuesta y sacar de sus reservas, o, por ejemplo, estamos comiendo muchos alimentos que oxidan al cuerpo y lo ponen en una situación de inflamación, que también hace prender el estrés. Entonces, en particular los mexicanos comemos muchos azúcares, muchos carbohidratos, y además nuestro cuerpo no está preparado para esto porque tenemos algunos fallos ahí en el metabolismo, por la propia genética del mexicano, entonces deberíamos reducir este tipo de alimentos. Entonces, una parte importante para manejar el estrés es comenzar a generar hábitos de vida más saludables, que tiene que ver con hacer un poco de actividad física, dormir horas adecuadas, tal vez hacer pequeñas siestas que nos ayuden como a relajarnos y dejar de estar pensando en la acelera del día y podernos preparar un poco para estar más enfocados por la tarde, hacer cambios en la dieta, eso sería un tema importante. Y por otra parte, la parte psicológica o psicosocial. La mayoría de las situaciones que nos generan un estrés psicológico tiene que ver con que tenemos mala relación con la manera en que nos acercamos con la pareja, con la familia, con los amigos. Y casi siempre tiene que ver, yo lo que veo, con que no sabemos poner muy bien límites en nuestras relaciones. Es decir, no somos muy claros con lo que necesitamos y entonces nos aguantamos una serie de cosas, cedemos a cosas que no quisiéramos ceder, por menos buena onda, y entonces nos vamos cargando. Y después uno explota. Es como un círculo vicioso porque luego explotas y te da culpa. Y si te da culpa, te vuelves a aguantar todo. Por eso tu manejo es integral. O sea, no es nada más, ay, mira, tómate estas pastillitas y con eso se te va a desinflamar la panza. Sí, exactamente. Porque tenemos que hacer cambios a veces en el ámbito psicológico, de aprender formas diferentes de relacionarnos, aprender también técnicas de relajación o de visualización que nos ayuden a apagarnos o a desacelerar nuestro cerebro cuando entre en nuestros estados de estrés. Tenemos que hacer a veces cambios en los hábitos de vida para poderme mantener con mayor energía y no estarme tronando tanto. Es decir, encontrar formas de apagarme y de descansar de una forma adecuada. Y a veces necesitamos utilizar medicamentos tanto directamente para los síntomas físicos como será la agostritis, la colitis, etcétera, pero también para los síntomas que lo detonan. A veces las personas ya tienen un trastorno de ansiedad importante o traen una depresión. Entonces requerimos utilizar medicamentos que mejoren el sueño o que puedan, como digamos, contener esa depresión o manejar adecuadamente la ansiedad. En lo que aprendes solita a hacerle diferente. Sí, no se trata de, bueno, ya tienes tu cajita de medicamento y vas a depender de ello. Es que es parte un poco del problema, ¿no? Que tomamos chochos y pensamos que no tenemos que hacer nosotros como tomar riendas. Cuando realmente el tema de salud de fondo es porque uno necesita tomar cambios en los hábitos de vida. Te comento y leo algunos de los mensajes que comienzan a llegar aquí con nosotros. Dice uno de nuestros amigos Coffee Breakers, yo me quitaba el estrés con una chela y me funcionaba, pero me ocasionó broncas del corazón y obesidad, así que hoy tengo que hacer ejercicio. Fíjate, pero además, ¿cómo lo dices? Yo creo que has de estar muy bien ahorita que haces ejercicio y seguramente lo decidiste a partir de eso, pero cuando lo pones como tengo que hacer ejercicio cuatro días a la semana, me salió más caro el caldo que las albóndigas. No, yo creo que ya le estás hasta, o no, o no le estás tomando ya gusto al ejercicio, porque eso te da también más vitalidad. Sí, por supuesto, liberas endorfinas que te hacen sentir más contento, mejora eso el sistema inmunológico. Pero tuviste que pasar por esas para entender, porque te podrías haber ya tomado tu chela y hacer ejercicio, ¿no? Sí, así es. Pero fíjate, a veces utilizamos la comida, por ejemplo, o por ejemplo la chela o fumar, como formas de bajarnos la ansiedad. Como estamos demasiado activados, hacemos ese tipo de, digamos, tomar una cerveza ayuda a que mi sistema nervioso se desacelere. Por eso lo vemos, pero el problema es lo que nos genera la larga, porque estamos comiendo, tomando muchos carbohidratos ahí. También, pues, el tema del alcohol que nos va generando un daño también importante a la larga. Entonces, la pregunta más bien es cuando yo estoy ansioso, la pregunta que habría que hacerse es qué emoción estoy allí teniendo atrás de eso. Cuando estamos ansiosos, la pregunta es pensar, a ver, me siento triste, ando enojado, me siento como muy frustrado ahorita en este momento. Y si uno puede atender eso y de algún modo hablar de eso, van a ver que es ahorita la ansiedad baja. Pues aquí una de nuestras amigas escribe, yo tengo estrés físico. Todos los síntomas que dice el doctor los tengo. ¿Cómo puedo evitarlo? Pues primero apúntale el teléfono del doctor Rodrigo González Araiza. Él está aquí en Guadalajara. En internet lo encuentras en un sitio web con todos los contactos y toda la información de la medicina que él maneja en Clínica Plexus, con X, ¿verdad? Sí, con X. ClínicaPlexus.com. Si quieren, revisen el sitio web mientras regresamos y, por supuesto, tendremos tiempo para recibir algunos más de sus mensajes o llamadas. Síguenos también por Facebook en Zona 3 Noticias y en el Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Estás escuchando aquí el Coffee Break. Unos tacos de bistec.